Hola a todos, aquí la parte 3 de Assassin's Creed Unity DLC, Reyes Muertos. No he movido ni un músculo, bueno, moví como 5 metros nada más, ya que estaba a 105 metros cuando dejé en el video anterior. Y le pido perdón por lo que pasó, me demoré bastante por el tema de que he estado mirando más en el suelo, más que intentar ver la pared o donde sea para encontrar la salida, ¿verdad? Activar la cuestión para el estilo palanca, por decirlo así, para que la reja vaya hacia abajo y para cruzarme al otro lado sin querer, a ver, seguir avanzando, digo, y salir de la cueva. En fin, ahora tenemos que buscar a Leo, como dice la misión principal, y ve qué pasa, esperemos que esté bien él. Esperemos que la próxima vez no me demore tanto, ¿eh? Así que vamos a encontrar a Leo, por cierto, he conseguido esta nueva arma, que no es tan más rota que... ¿De qué está, Leo? Después se lo explico. Dame el manuscrito. ¿Por qué? No vale para nada en absoluto, ¿sí? Me voy del país. Es mi única salida. ¿Y el futuro? ¿Y la Francia libre y de cuidarnos entre nosotros? ¡Madura de una vez! ¡Olvídate de Francia! Estás solo. ¿Cómo acabaste convirtiéndote en un imbécil? No puedes salvarlos. Y jamás volverán. Eres igual que ellos. Vale. Ese era lo último que faltaba. Los puertos en zona peligrosa controlada por los agresores. Matan a un manuscrito. Te he perdido toda la fe. Mal que, cuando fue un gran pesar, revolucionó además de un poderoso jirondino y miembros de la asamblea. Cuando los jirondinos fueron derrocados, el mar que fue acusado de traición, por lo que tuvo que esconderse. En 1794 quiso huir de París, pero al atraparon, lo encontraron muerto y misteriosamente dos días después de su celda. Tal vez los asesinaron a aquellos que buscaban sus últimos manuscritos. Sigue leyendo. Manuscritos y barcas para cuadro histórico de progreso del espíritu humano. De Marques de Condotre. Publica tras su muerte de 1795. Fue uno de los pilares de la filosofía de la ilustración argumentada. De la manera que consiste en el nombre evolucionario de un Dune más perfecto a través de conocimiento. Que podemos llegar mutuamente a ser mejor y más completo actualmente. Este mito ha sido más que refutado. Está claro que los templarios no aprueban las ilustraciones porque debería. Podría tener cargo de conciencia mientras tratan de escravizar las masas. Y es más probable que fueran ellos los que mataron a los... Vale. Un poco de historia. Muy bien. Entonces... Esto es lo que no entendí. Esto de acá. Que era puesto de cementerio. La misión secundaria. Lo cierto quiero mostrarle cómo es. Acá hay más por lo que veo. Esto es nuevo. Así que quiero mostrarle cómo es. Y luego iremos a la misión... Principal. Así que... Al nord. Si quiere ir de Francia. No lo esperaba la verdad. Creo que le tiene un poco más de fe. No sé qué le pasó. Por fin. Vamos a ver qué onda con esta misión. Muy bien. Dificultad. Libera los puestos. Para liberar al puesto... Libera el puesto de cementerio. ¿Qué fue eso? Los cofres de estallones recibieron... Libera el puesto de mata a los oficiales. ¿Cuál es esto? Me imagino. Puesta de cementerio. Vale. Sí. Ahí está. Oh. No tengo... Hojas. Vamos a abrir esto. Quiero aprovechar. Esto quizá lo hago en... Bueno, sí. Si es por temas de privado, sí. Pero... Lo que voy es que... Voy. Este DLC también tiene sus trofeos. Y no tiene platino. Y... Platino, digo. Y no sé si... Vendrá la pena hacerlo después. O sí o no. No sé. Ahí cada uno lo suyo. Pero en fin. Este juego ya lo platiné yo. Como dije... Como dije en el video anterior. Reapliqué todo. Ahora... Tenemos que... Ahí está. No llega. Eso es. Este me vio. Ahí. Toma ahí. Pero eso no será molestia. Oh. Muy bien. Que ya los maten nomás. Son tres. Está envenenado ya. Ay Dios. ¿Qué haces? Vale. Ah. Quería que iban a verme. Me asusté un poco. ¿Qué me está viendo? Ese de fondo me va a ver, ¿o no? No. Bien. Ey, ¿dónde está? Este era abajo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. De estar aquí abajo. No parece que no. No. Hay otra cueva aquí. Vale, aquí no está porque estamos fuera del círculo de la lamentable. ¿Dónde está? Vamos a matarlo. O sea... A enloquecerlo. Vamos a ver. Ahí está el objetivo. Uno de ellos... Quiere intentar enloquecerlo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? ¡Ounos y qué hacemosó! 1 2 2 3 6 8 1 8 8 1 ¡Estará! ¡Estará! ¡Hombre! Vale, estoy haciendo mal, ¿eh? ¡No, puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh, por qué no! ¿Es en serio? ¡Vengo! Eh, hola, ¿por qué no lo lanza? Es tu bugazo ya, de verdad, y el colmo, ¿eh? Eh, recién lo lanzo, ¿eh? Mira, ahí está, a ver... Ahí está el último... Ni nada para... no. No se tira, ¿verdad? No. No sé si se tira, de hecho. No. Baja. Baje. Ay, dios, me va a pillar este. Vamos directo al objetivo. Te ayudaré. Te estás cagando inutil. Te estás cagando inutil. ¡Muere ya, desgraciado! ¡Muere! ¡Muere! Hace el objetivo, no, sí. ¡Largo de aquí, vamos! No, no. No. Martó esta misión. Esto aquí es una secundaria, ¿eh? Vamos Muy bien Lo he hecho mal, pero Era difícil Había muchísimo enemigo Y era imposible Vale Vamos primero a este lugar, me voy a comprar Municiones y todo eso Esto me complicó bastante Muy bien Tengo que acostumbrarme a usar esta arma Me demore bastante, 10 minutos igual mucho Un poco más diría Vamos ¿Cuánto me va a salir? 11.000 No está mal ¿Estás bien ciudadano? Eh, no Eh, ¿por qué tiene esto? A ver Vale L1 y aprieto el R2 para disparar Ya Ahora sí Vamos a la siguiente misión Vamos a ver qué pasa Una sombra Del pasado Alcanza Elis Alfonso A Está cerrado Ah, alguien te está buscando ¿Quién? ¿El Marqués? Elis Estás bien ¡Elis! ¡Elis! ¡Alto! ¿Elis? Vamos Vamos por ahí A ver ¿Es ready o no? No Vamos Disponiso Te tengo ¿Quién eres? Solo tomé un par de sus Toma He estado buscándote Gracias por devolverme a León Que tengas suerte Tuve un hijo Lo siento No Está vivo Yo lo abandoné Luego abrí el orfanato Pues vaya amor A veces El amor te apresa Su padre me enseñó eso Esto El orfanato Es mi verdadera motivación León me dijo que podrías haber salvado a Francia Niños Madame Margot Está detrás del orfanato Margot Una mujer extraña ¿Por qué es mi arma? Parece que Elis No es No sé si su imaginación No sé Pero decía Falta Del pasado O sea Si no me equivoco Está adelantado A la campaña principal Ella ya está muerta Como sabrá Ha pasado un tiempo Me imagino No sé Llegué esta Compañero Faltan tres días Para que zarpe mi barco ¿Y eso qué? Conseguiré el artefacto Y después me iré Bien Pero ¿cómo? ¿Tienes el mapa del templo en el abrigo? La lista de las reliquias Pintura en la caverna Esas láminas me resultaban familiares Están dibujadas aquí Pero falta esta Lo digo en serio Me cae bien Guardando ¿Y ahora? Muy bien Una sombra del pasado Ok Se me olvidó calificarlo Bueno Darlo de menos Pásalo cuando a veces quiero Resuelo misterio De las reliquias De la lista de Don Reliquias El legado surge En la nota de Don Porrey La primera página Mencionada En las tres láminas Don no sé cuánto Notó la ubicación En dos de ella Y la última se perdió Usando el cable Para las películas Que busca Napoleón Don Inmite algo más Que la lámina El abad surge El arquitecto De la basílica Y el abispo De Saint-Denis Construyó su iglesia Encima del templo De Saint-Denis Luego el sagrado Que se acuerda Y se alberga El poder de Dios Surge Fuego una espada Extraordinaria Con forma de águila Luego la bendijo Con su poder Concediéndola Una fuerza milagrosa Rodon Hace referencia A más anotaciones Que amenazó A una pequeña sala Ubicada Entre las dos torres De la basílica O sea Si no me equivoco Si no me equivoco De ser Ese manuscrito Ese como libro Creo que era rojo Desde el principio De la campaña Usando a otro personaje Cuando Tiene la espada Y mata Bueno no mata El asesino Lo noquea Y después el asesino Lo mata Que fue en el año 1300 Verdad De ser ese o no Eso es lo que está buscando No es cierto Eso es un manuscrito Eso es un manuscrito ¿No? No sé Aquí ya ni me recuerdo Los nombres de esos dos Para serles sinceros No lo recuerdo Vale está arriba No sé si adentro Ah Estoy en su zona A ver Hay que entrar Hay que subir Por acá No hay enemigo No Está todo despejado Interactual Un extractual Nota de Dune Surge Era un hombre de fe Pensaba en los secretos De Francia Antes llamaba Seidenis Fiesta final Descubrí una parte De su testamento Oculto por su heredero Durante siglos Si una revolución Podía desenterrar Estos secretos Las páginas son fascinantes Surge afirma Que la ciudad Está protegida Mediante un antiguo dispositivo Fabricado por Dios Que se encuentra Encerrado bajo llave El mismo se asegura Y oculta Esta llave Del ojo de los infames Y revelada Solo antes de los creyentes En primer lugar Hay una sola De lámina Que se usaron Para sellar Templo de Seid Denich Los monjes Estaban a cargo De vigilarla Pero fueron robadas En una serie De asaltos Los reencontrar A los propietarios Actuales De dos de los Pergamino Surge Su contenido Me llevó A las láminas Los otros Pergamino Revela algo y más Una sala De la Viracílica Que lleva siglos Sin usarse Con paredes Grabadas En inscripciones Cuyo significado No comprendí Hasta que Encontré la nota De Surge En la biblioteca De la Viracílica Lo grabado Oculto De águila Surge Una espada Fabricada Por el mosque Y bañada Por el fuego Del señor Entre protegido Con símbolo El religioso Que solo le permite Poder leer Alguna clase De ocultismo Impide Que se revele Ante mí Es posible Que no cuente Con el tiempo Necesario Para descifrar Estos pergaminos Y revelarlo Ojalá que Los mecanismos Que ocultaron Sus secretos Tan eficaces Eficazmente Durante Los 500 años Sigan en funcionamiento De la Viracílica Que construyó Para proteger La espada Usando conocimiento Orquitónico Descubierto en el fuego Pues al águila De Zaydenis No debe ser encontrada Por los infames La espada Nota del libro Don Los pergamiones Surge Están repartidos De francia Condonados Por sus guardián El religioso Tras la resolución De sus comunidades Encuentra el pergamino Y sigue los pasos Indicando los símbolos De surge Los símbolos Que encuentre Aparece en la pared De la torre Reúne todos los símbolos Para resolver Mitar el legado Surge Amestiga la torre De la espada El religioso Que he encontrado Ok Tengo que hacerlo En privado O sea ¿Cómo decirlo? Tengo que encontrar Eso por mi cuenta Porque mira A ver O esta misión Está arriba ¿Verdad? No sé Si en el techo Por fuera Digo Si está Por fuera Ciudad Francia Esto es lo menos importante Perdónenme En teoría de Francia Eso lo haré en privado Porque es lo mismo Que Que la campaña principal O en París Ok Hay que salir De aquí Entonces Ah No quiero problemas Quiero Ah Aquí soy imbécil Está arriba No es cierto Tengo que subir Si o si Vamos a subir Por acá Aquí está ¿Verdad? Ok Resuelve el lima Para encontrar Águila De sur Vigila O selva Preocupada Lo del cuerno Entre monstruos En la casa De Dios Con nuestro anillo Rodeado Vigila O selva Preocupada La de cuernos Entre monstruos En la casa De Dios Con nuestro anillo Rodeado De esta Al arriba Son como Esa estatua De forma De monstruo O demoníaco Que miran Por fuera Miran A la gente A ver Está por acá Normalmente Están por acá Siempre están Como colgando Y siempre Están arriba A una altura Realmente elevado Vale Pero aquí Por lo que veo No veo Absolutamente Nada Imagina que Son estos Si Ahí está Vamos Mi mirada Compraciente Sobre la casa Del señor Reflejo De la estrella A su altura Un resplandor Lo descubrí ¿Verdad? No soy el segundo Anisma No Ah vale Por lo menos Vale 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 Temía de que Tenía que hacerlo En privado Porque esto Enisma Era igual Que los Los tratamos En París Eso tenía que Buscarlo Por tu cuenta Temía de que Fue así Pero no No se quiere saltar Vale Hay que bajar Por donde venimos Por acá Eso es Ay dios ¿Es en serio Arnold? No No me hagas Esto Arnold Pero si de aquí Venimos ¿Verdad? Ahí Se llama Hombrecito Por favor Bueno Si eres Asesino Pero eso Fuiste Entrenado Bien No Perdí el tiempo Contraír Cuántos borrachos Impresionante Déjenme Tranquilos No quiero Problemas Con ustedes ¿Qué te importa? Vamos No quiero Problemas Por favor Eso yo lo haré En privado Quiero Resolver esto Muy bien Ya la nota Ni me acuerdo Pero ¿Cómo leo Las notas? Ay no Que puede estar En cualquier parte Ahora ni me acuerdo Que decía Eso es lo que está Arriba No creo que sea No sé Pero igual Voy a ir A ver Creo que sí Está por dentro ¿No es cierto? No está acá La dama de la puerta En el infierno Alrededor El número de demonios Espera para traernos La maldición La dama De la puerta En el infierno Alrededor El número de demonios No sé cuánto Aquí está Ok Eso fue Interactúa Vale Pero Arnor Bien Vamos a calificar Esto Muy bien Me faltaría uno más ¿Caba uno al tiro? En serio Arnor Hace lo que quiere Hace lo que quiere Se me descontrola Solo Y una estupidez Yo no quería Que estuviera Pegado Y la cobertura Como ocultándose No, no quería Eso Y lo hizo Sin ningún sentido Eso me va a perjudicar Bastante Las misiones Sobre todo De sigilo Bastante Así me desperdiciamos Sin querer Apreste todos los botones Hay que cree Que se ha medio bugueado Pero mira Yo quise saltar Enfrente Ay dios Yo no quiero pelear Yo no quiero pelear Se ve que liberamos A los presos Equipo Eso es Cali Te mataré Vamos Vamos Ataca Vamos Ataca Eh Eh Oh Oh Vale He presenciado Más revoluciones Asándose Sobrecampo Y cienes Haga Que crucen Dios Inerte En el aire No entendí La verdad Remolino Vamos Hay frase Complicado Es la clave No es nada Sencillo Es que diga Lo contrario Porque No le quiero Nada Se escucha Bastante Ahí está Lo veo Ah No está Aquí mismo Reflejo De holandesa Estable Moverse Con una forma Tan pura Que adormece A su hijo Ahí está Muy bien Y este es cero No sé Si será el último Ya sea el hijo De San Andreo De todo poderoso Yo soy el que elige La silueta brillante De los soles Déjeme tranquilo Ya sea el hijo De San Andreo De todo poderoso Yo soy el que elige La silueta brillante De los soles Ahí está Excelente 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 Hay muchas Son enemigos De legal Surge El enigma De legal Surge De bloqueado Busca los iconos De pergamino En el mapa Para deblar Su misterio O sea Tienen mal No es cierto Si Solo enigma No sé Que me darán Después Aquí hay cuatro Y aquí hay tres Son siete Bueno Ahí hayamos dos En total Por ahora Vale Eso lo haré En privado Y después No sé Qué Qué va a pasar O sea No sé Qué me va a dar Después Porque esta anima Después me dieron Una armadura En París La de Altail De hecho Había dicho De que es parecido Altail Pero él Lo es Pero oscuro Como Como su propia Versión Por decirlo así Vale Gente Treinta y dos Minutos Me parece bien Dejar esto hasta acá Dole enigma Esta es la tercera parte Ya Ahí veré Qué hago Pero quiero dejar Esto hasta acá Ya en el siguiente Vídeo Vamos a hacer La siguiente misión Que está allá A 300 metros Así que nada Like Suscríbete A la campanita Si son nuevos Y lo veremos En el siguiente video Chao todos